¡Hola, gentilas! Hoy venimos con The Bad Bash y el cierre de esta primera temporada. ¿Cerramos con broche de oro o qué dicen? Yo creo que sí y comenzamos con la segunda. Pues ahora tenemos que ir al rescate de Hunter. Hunter está secuestrado. ¿Usted qué dice? ¿Enfriamos o no enfriamos a Crosshair? Yo creo que sí tiene salvación. Yo también. Yo también confío en que lo van a traer de vuelta. Es un clon que fue parte del grupo porque lo matarían. Y también que ya no hay retroceso ya. No creo. Bueno, eso lo veremos en los dos capítulos. Que se nos olvide en esta reacción. Ya saben que pueden anticiparse en el canal de Patro. La gente más fina está por allá. Así que nada, arrancamos con estos dos capítulos de The Bad Dash. Saltar y droga, por favor. Regreso camino. Camino. Pues supongo que vamos a tener que regresar porque ahí lo están llevando al Hunter. Claro. Tocó la esperanza, ¿sabes? Yo digo que ya tocó la enfriada. Tocó la enfriada. Tocó la enfriada. Lo sabrás muy pronto. Y también tu escuadrón. Usar mi comunicador no servirá. Sabrán que es una trampa. Aún así vendrán por ti. ¿Cómo lo sabe? Que ya hay tiempo con ellos. ¡Wow! ¿Sabe lo serio que son? Estamos salgando mucho. Omega, concéntrate. No puedo. Tenemos que volver a Daro y rescatar a Hunter. Lo haremos, pero no podemos ir a ningún lado hasta reparar la nave. Es un mega desesperado. Dame la llave. Es como su papá también. Es con el que está más apegado, ¿no? Apegada, digo. Sí. El segundo diría que es Ruecker. El casco ya está. Estoy dejando los sistemas operando. Dejé a Gregor con sí. No se puso muy feliz con eso. ¿Alguna otra novedad? La nave funciona. Hay que rescatar a Hunter. Su aparato de comunicación se acaba de activar. Parece que ya no está en Daro. ¿De qué hablas? ¿Dónde está? Van de camino a camino. Uy, ahí está el francotirador. Pensé que era la nave de Bad Bash. ¿Dónde están todos los demás? Vendrán aquí. Traidor. ¿Qué aceptaremos cuando lleguen? ¿Y tú eres el que llaman Hunter? La destrucción que ocasionó tu escuadrón en Ryloth llamó mi atención. Te lo dejaré a ti, comandante. Sigue con lo suyo. Pisao. Cuestiono los motivos del clon con su viejo escuadrón. No confío en ninguno de ellos. Si su plan fracasa, ninguno de ellos seguirá siendo un problema. Supervisa la situación. Sí, almirante. Activaron el comunicador de Hunter intencionalmente. El imperio quiere que vayamos a camino. No estoy seguro por qué. Ya no hay vuelta atrás. ¿Estás muy segura de estas coordenadas? Sí. Es una plataforma de aterrizaje que podemos usar en tipo Kassiri. Todas las plataformas allá estarán saturadas de troopers. No, esta no. Créeme. Puedo saber que confía en la línea. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Solo veo tres cruceros. ¿Dónde está el resto de la flota? Da igual. Es algo bueno. Programando las coordenadas. Sujétense. Esto se pondrá movido. Estamos en las coordenadas que dijiste, Omega. No hay nada aquí. Tienes que descender más. Un poco más. Si te siento más, estaremos en el agua. Es el único modo de activar la plataforma. Aguarda. Estoy detectando una estructura grande debajo de nosotros. Ya que sube. No se nota nada. No dudé de ti ni por un instante, niña. Atención de la puerta. ¿Cómo vamos a entrar a la ciudad? Usaremos el sistema de tuberías. ¿El qué? No, no. ¡Atención de la puerta! ¡Por que no se nota nada! ¡Está bien! ¡Venga! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Venga! para que los dinosaurios no les hagan daño. Me sorprende que los este comandado estos tres, una niña. Es que ella la que más sabe. Si. El sistema de transporte subacuático no está documentado en ningún plano. Los caminuanos guardan muchos secretos. Es cierto. Omega, ¿cómo sabías que esto existía? No lo sé. Este túnel lleva a su laboratorio privado. Los otros recorren todo camino. Oye, ¿estás bien? No importa. Salvar a Hunter es lo que importa. ¿Dónde están los Rex? ¿Cuándo empezaron a importarte los Rex? Tampoco hay camino a nos. Este lugar está siendo desmantelado. No pareces muy preocupado. ¿Por qué no estaría? Porque el Imperio descontinuará a los clones después. No a los que importan. Detectamos una nave entrando al sistema, pero el escáner los perdió de vista. Son ellos. Le diré a los exploradores. No te molestes. Vendrán a nosotros. No dejan a los suyos detrás. Bueno, generalmente. ¿Intentaste matarnos? No teníamos alternativa. Y yo sí. Te digo, hay que enfriarlo. Tocó su enfriado. ¿Es estas cápsulas? Lo que queda es lakanza. ¿Qué es esta cápsulas? Ustedes también estuvieron aquí. ¿A qué te refieres? Sus mutaciones fueron creadas en este lugar. La unidad experimental 99 comenzó justo aquí. Yo estuve ahí. Oh, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Cómo podría saber eso? Solo fue un corto periodo, antes de que los enviaran con los otros clones. Algo aquí no está bien. Los archivos centrales fueron borrados. No hay nada en el sistema. ¿Alguien más cree que eso es raro? ¡No disparen! ¡Soy AC-3455! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué alivio que seas tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy escondiendo. Los soldados estuvieron desactivando droides y metiendo al personal médico caminoano importante en transportes. Los que se resistieron fueron eliminados. ¿Los clones lo hicieron? No, fueron los otros soldados. Todos los soldados-clon fueron reasignados y transferidos al espacio con la excepción de CT-9904. ¿Crossger está aquí? Ah, debí saberlo. No es seguro aquí, Omega. Debes irte. No podemos. No sin Hunter. Lo encontré. Transmítese desde la plataforma central de clones. Ven AC. Obviamente es una trampa. ¡Ay! 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 He visto lo que está haciendo el Imperio. Ocupando planetas y silenciando a todos los que están en su contra. Tú sabes que no está bien. Tú aún no ves todo el panorama. Pero lo verás. No ves que te están usando. Es el chip inhibidor en tu cabeza. Te hace seguir. Hay una entrada no autorizada en la plataforma 5. Justo a tiempo. Hora de irnos. ¡Ay! Lo bueno que estamos con ese robot. Ese robot era bien fino. Volaba también, ¿no? Se convirtió en moto. Sí. Parece trampa. Un balicito, pepapi. No son troopers. Son burrazos. Esperen. Hunter se está moviendo. Por aquí. Pero está crujé. No. Cuidado. De acuerdo con el comunicador, Hunter está sobre nosotros. ¿La sala de entrenamiento? Es terreno abierto. Si Rosker está esperando, nos disparará. Oh, está esperando. Precisamente por eso no iremos por la entrada principal como él esperaría. Entraremos por el elevador. Eso nos dará una ligera ventaja. Omega, espera aquí. No. Permaneceremos juntos. No, Echo tiene razón. Rosker nos persigue a nosotros, no a ti. Permanece escondida. Si las cosas salen mal, te enviaremos una señal. Regresa a la nave y contacta a Rex. ¡Hala! ¿Así lo espera? ¡Jajaja! 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 ¡Claro! Se dio cuenta. Omega, ¿el arma secreto? Sí. Último recurso. Menos mal que se ha quedado. Algo va a tener que hacer. ¿Dónde está su pequeña compañera? ¿Crees que la traeríamos aquí? Ya se fue, papi. ¿Cómo? Somos más listos que eso. Mentir nunca fue tu fuerte, Regres. Busquen a la niña. ¡Vayos! Es la señal. Según las instrucciones de 71409, debemos ir al laboratorio de investigación. Pero, algo salió mal. Tenemos que ayudarlos. Pero si me hiciste que también estaremos en peligro. Concéntrate, AC. Tengo una idea. ¿Sacamos clones? No, esos son los trajes. ¡Son robots! ¡Ah! ¿Qué era eso? Estos son los que, con los que entrena. Ah, los chiquitos. Sí, 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 sí. Mantengan sus posiciones. Este era tu gran plan. Traernos aquí y matarnos. Si los quisiera muertos, ya lo estarían. No que no estaría justificado. Traicionaron todo lo que creemos. ¿Y por qué? ¿La república? Somos leales a nosotros, no a un imperio. No me fueron leales a mí. Yo era uno de ustedes. Tal vez lo hayas olvidado. Pero yo no. Y por eso te voy a dar... Lo que nunca me diste. Una oportunidad. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que era? ¿Cómo? O sea, si está consciente. Creo que se refiere a oportunidades de repente para pelear o algo así, creo. Un verso, un verso. Creo que ya casi lo tengo. No lo estoy seguro. Hola. Señor, te encontré a la niña. Envíale en un transbordador al espacio. Crosshair, no. Es por su propio bien. Y el tuyo. Omega pertenece con nosotros. Viviendo entre fugitivos donde está en peligro constante. Si quieres proteger a la niña, entonces déjala ir. Deja de fingir que eres alguien que no, Hunter. No somos como los Rex. Nunca lo fuimos. Somos superiores. El imperio no puede proteger a la galaxia sin fuerza. Esto es para lo que fuimos hechos. Piensa en todo lo que podríamos hacer juntos. Fuimos hermanos una vez. Está raro el... ¿Sabes qué? Esto ya no parece tanto el control del chip, ¿eh? Sí, es ya más parte de él. No creo. Así pensaba. No, pues está más mal. Confiaríamos en ti. Va a ganar más. ¿Qué? Negativo, comandante. ¡Oh! ¡Sí! Yo sí confié hasta el final, ¿eh? ¿Qué? ¿Todo fue bait? No responde a tu pregunta. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Te estabas fingiendo? Ahora me da más miedo igual. No, pero qué buen actor. Él se siente superior. Sí. Pero debe ser por el chip. Ya no creo que sea por tanto por el chip, ¿eh? Siento que verdaderamente es fiel al imperio. Pero... ¿Qué es eso? Bien, papi. ¡Bien, robot! Bien. Dale. Si una vez te volviste bueno, dos veces tú también. Están hechos para más que vagar por la galaxia. Es hora de dejar de huir. Únanse al imperio. Y así van a poder tener un propósito de nuevo. No, pues... ¿Cómo así? Oye, tú ya no se chilla. No entiendes quiénes somos, ¿verdad? No cometas el mismo error dos veces. No quieres convertirte en mi enemigo. ¡Crosser! Nunca lo fuimos. Toca enfriada lo creo nomás, ¿no? Eso, robó a su chamba. No, robó. No, robó. Ah, esos son muchos. Aguanta. No es que están peleando. El chiste ya no le hace nada, ya. Total, ¿eres uno de nosotros o no? ¿Y si se lo quitó? ¿Pero cómo se lo hará quitar también? Almirante, el comandante perdió control de la situación. Evacúa las fuerzas que quedan. Deja que los clones mueran juntos. Es que no lo entiendo. No debería ahorita... No hace caso a las órdenes. Todo el personal esencial fue sacado de camino. ¿Y la científica en jefe? Asegurada. La tecnología clon está bajo control imperial ahora. Muy bien, Almirante. Puede disparar cuando esté listo. Vayan a sus puestos. ¿Dejó disparar? Va a autodestruirse. Papi, me confundis. O sea, ahora es un traidor también. No está de otro lado. Papi, creo que mejor nos arreglamos y mete el... Mete el... Mete el... Nos arreglamos y dice... Olvidar, Imperio. Este no eres tú. Eres tu chip inhibidor. Podemos ayudarte. Error. El chip me fue removido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué era lo que le...? ¿Ah? Todavía es el lo que... ¿Qué? ¿Qué de importancia? Así es. Este es quien soy. Lo siento. Ya no cuenta como parte de Baddash. No hay retroceso ya. Oye, pero papi, escúchame. Yo siento que ese va a ser un dolor de poto en la siguiente temporada, ¿sí? Sí, sí. Enfríalo, Macro. Enfríalo. Ahí está, pues. Se lo sacaron. Tres venator descienden a la ciudad. Tenemos que irnos ya. Oye, ¿pero qué? No supuestamente se lo habían potenciado. Se lo sacaron en realidad. Supuestamente acá tenía uno igual. Carga la cruz que vendrá con nosotros. Claro, mejor. ¿Va a hacer las comprobaciones? Yo creo que sí. Yo creo que verdaderamente sí no tiene el chip, ¿eh? Si no, no hubiera tenido sentido de por qué no está haciendo caso a las órdenes. O sea, yo también creo que no lo tiene, pero... ¿Entonces qué era lo que se aturó? Pero qué, amarrado. Lo amarramos y lo evangelizamos. Mira, ve. ¿Se lo van a intentar sacar? Es que no tiene. No tiene el chip. Y sí, ahora sí más entendible. Pero de todas formas no los quiso matar. Señor, ya en posición. Quiso dar una oportunidad, dando dos. ¡A la venta, cabrino! ¡Hala! Oh, y todo está bien bonito. ¡Qué desperdicio! ¡Hala! ¡Qué dolor! ¿Cuántos habrán demorado en construir todo eso? Todo por disión de este. Bueno, mejor para que no haga más clones. Pero ese Pokémon duele. Demasiada belleza con Camino. Bueno, Camino se fue de Camino al agua. ¡Wow! Espera. ¿Pos créditos? ¡Pos créditos! ¡Ay! ¡Cuánto suspenso, papi! ¡Cuánto suspenso! Bueno, y es así como Camino se fue Camino al agua. Se fue Camino. Camino, pero Camino al fondo del mar. Sí. No puede ser posible. ¿Es un poco satisfactorio que lo hayan destruido? Porque ahí también estaban los estos. A mí me hubiera gustado que los destruyan, pero con ellos ahí adentro. ¡Ah, es cierto! ¿No? ¿Por qué lo hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron eso? Se los habían agarrado toditos. Ah, yo quería que se quedara ahí. Supuestamente. ¿Tú crees que lo estén prisioneros? Yo creo que no, ¿eh? De repente sí los mataron a todos. Y de alguna u otra forma censura. Eso sí no estoy seguro. La única que sí está viva ahorita y la que sí o sí es la chica. La altota. La altota. Pues la esta, la que quería proteger a la Omega. Es la única. La única. Pero bueno, creo que ahora es más entendible el por qué no se está haciendo caso a la Orden 66. Es porque no tiene chip. Claro. Pero ahora, ¿él se lo quitó o se lo quitaron? Dijo que ya se lo habían quitado hace bastante tiempo. Pero, ¿entonces qué era lo que tenía? Pero no exactamente en qué momento. Claro. No, o sea. ¿Él dijo el hijo? Si se vio exactamente cuando salió de la operación. Supongo que vieron como mejor elección sacarle el chip porque de alguna u otra forma estaba perjudicando como pensaba el clon. Yo que recuerdo esa cicatriz apareció desde que explotó y casi se muere. Ah, cuando se empieza a quemar. Sí. Ah, bueno. Yo que recuerdo desde ahí se le vio la cicatriz. No estoy seguro en realidad. Bueno, ahí está raro esto. ¿Se acuerdan en qué momento empezó a hablar como ya una persona como él mismo? En vez de solamente decir o hablar como un soldado. Creo que un poco después de cuando mata a los desahogues raras. O también la otra. Creo que literal, o sea, el personaje siempre fue así. Y vieron como mejor opción quitarle el chip porque era muy fiel el imperio. Y es algo que se dio cuenta para mí el comandante. Este comandante que nos queda en pesazo. De que verdaderamente era un guerrero muy fiel al imperio. Y era mejor sacarle el chip porque estaba perjudicándolo. Porque ¿se acuerdan de esa escena cuando Hunter deja ir al niño y más bien Crosshair igual quiere matarlo? Sí, ya estaba con el chip. O sea, no, no. Sí, claro, pero todavía no tenía la cicatriz. Así que ahí sí fue el chip. Sí, ahí sí fue el chip. Sí, pero, o sea, si nos ponemos a pensar en las personalidades de cuando los presentaron a ellos, el que era más fiel así a las misiones era... Crosshair. Crosshair. Así como hemos visto personajes que de repente no sabían qué hacer con su vida, no sabían para... No tenían una motivación de seguir trabajando de por qué chambeaban para la república, pues también hay personajes que también son como Crosshair. Tienen toda su lealtad al imperio. Sea lo que sea lo que haga, es como que... En primer lugar, ¿no? Lo tienen ahí. Yo creo que más bien se lo están llevando para poder hacerlo hablar. O quizás convencerlo, yo qué sé. ¿Por tercera vez? Pero obviamente no lo van a tener secuestrado. Ahorita están con la negación. Sí. Ahorita están con la negación. Oye, puede ser posible que regrese. Tanto tiempo con él. Sí, sí. Pero yo creo que ya voy a quitar... A mí ya se me está quitando la fe. A mí no. ¿Por qué? Yo no pierdo la fe, ¿sabes por qué? Porque yo creo que Omega lo va a convencer ya que tiene ella mucha humanidad. Así que de un momento a otro le va a tocar al Kokoro y lo va a hacer regresar de nuevo. Esto es todo lo contrario. ¿Se acuerdan de aquel capítulo de Clone War donde había un clon que nos traicionó? Pero porque se había dado cuenta de que el imperio lo estaba manipulando y sabía que lo que tenía no era una vida real. No era una vida que él podía tomar sus propias elecciones. Y no sabía por qué estaba peleando para ellos. Este es todo lo contrario. Cranjero, es todo lo contrario. O sea, God el personaje. De cómo ha tomado esa decisión. Pero es todo lo contrario a lo que vimos. ¿Se acuerdan? Ese que nos dio Pena. El primerito. El primerito. Ese. Ya, pues. Este es todo lo contrario a lo que hemos visto, a lo que piensan normalmente los clones. Bueno, en el otro sí fue más sensato. Pero en este no mucho. No sé ni cómo ayudarlo. Sí, está muy difícil. Ni cómo defenderlo. Ni cómo defenderlo. Pinta bien para el siguiente episodio para seguir conociendo un poquito más de Kroger. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera el último capítulo de Badass. Uy, uy, uy. Vamos. Yo creo que Hunter siente envidia de... ¡Hunter! ¿Cuál Hunter? ¿Cuál Hunter? Kroger siente envidia de la Omega. Porque desde entonces fue que estaba más alejado del grupo. Ah, la envidia. ¿Puedo ser, sí? ¡Ay, ay. Vamos. ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué van a hacer? Una nave de emergencia o algo. Bueno, ahora ya es entendible por qué no sale el camino en los siguientes películas. Muy cierto. ¡Los de bubapis! 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 ¡Eso que están de chill nomás! Imagínate la estrella de la muerte. ¡Claro! ¡Todo el planeta! Ya destruimos las ciudades, señor. Todas las instalaciones caminoanas se han derrumbado en el mar. Bien, entonces. Hay que reunirnos con la flota. ¡Qué mal cae este frío! Frio todo poderoso nomás. Frio de fríos. La verdad es que yo pongo un guionazo. ¿Ahora va a aparecer Darth Vader? Papi, quinto ordenado que destruya camino. Vien para acá. Le da miedo la soledad. Sí soy. ¿Pero cómo puede sentir eso si es un robot? Déjalo ir nomás. Déjalo ir nomás. Ya fue ya. Muy pesado, ya fue ya. ¿Nos vamos? No, yo tengo... ¿Se queda? Sí. ¿Nos vamos? Yo sí lo ayudo. Sí, la verdad es que sí vale la pena. A pesar de que se murió malo una vez, pero bueno. Tengo fe. Por dos. Qué lástima. Tengo fe de que la... Este... Omega se muere y... Recapacita a él. De algo va a servir su muerte. No, pero igual imagínate la posibilidad de que... O sea, que Omega se muera. Aportaría muchísimo. Y que de más base se convierta como Crosshair. Que tenga esa mentalidad. Mejor pues. ¿Dónde te ayuda a tus propulsores? Yo intentaré liberarte. ¡Vamos! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Te ayudar! Mi bebe w JACKER Es como típico protagonista de anime. ¿Querén salvó a todo el mundo? Bueno, bueno, salva a todo el mundo Sería así Y luego le pagan mal ¿Qué fue lo que hicieron? El imperio abrió fuego en la ciudad No íbamos a dejarte atrás No tenemos tiempo para esto Hay que ir a mi va antes de que toda la estructura se sumerja ¿Qué? Ni siquiera les importó que él esté ahí Pero es bueno que ya no habían clones Hubiera sido más triste que si hubieran clones Y los hubieran tumbado ahí con todo esto ¿No son fetos? No, creo que ya no ¿Y por qué se quedaron mirando? O creo que si eran fetos Supongo que se está acordando de que hacían clones ahí, ¿no? Muy turbio Sí, ha sido muy turbio Sí, ¿no? Imagínate que todos los clones ahí Que se han derribado de esta forma ¡Ala, no! Me pongo llorar No Bien destructivo lo que están haciendo ¡Ala, no! ¡Omega! ¡Omega! ¡Cuidado! Creo que empezamos el tercero marido No hay modo de calcular con precisión el daño Las instalaciones deben estar Salas Tenemos que ir a un espacio que sea más seguro Síganme Recrutado, robot Que recapacite Total Sí, sí, papi No seas orgulloso Se queda o no Vamos a seguir Irónicamente, nuestra vieja barraca Es uno de los pocos compartimentos habitables Al menos temporalmente Es nuestra habitación ¿Qué fue lo que le pasó? Al menos ya no huele mal Miren esto Nuestro tablero sigue aquí Todas esas misiones juntos Y lo echaron a perder Tomamos una decisión Y tú también Los soldados siguen órdenes La lealtad ciega te convierte en peón Un verdadero líder protege a su escuadrón Bien dicho, ¿eh? Todos van a morir aquí Por culpa de tu mal liderazgo No es cierto Miren Aterrizamos en el túnel subacuático Si lo usamos para llegar al puesto base Podemos volver al saqueador Ingresar a las tuberías será... Es adiante Mejor que quedarnos aquí Hay que intentarlo Ella da las órdenes ahora ¿Tienes una mejor idea? Indignado Indignadísimo Parece que le tiene envidia al Omega Eso suena un poquito más infantil No, más que envidia Yo creo que es como que Qué vergüenza Que un día lo imagina Que sea liderado por una niña Claro Que significa que el poder Está justo debajo de la plataforma De mantenimiento Daisy dice que con una soldadura precisa Para mantenerlo bien sellado Podría funcionar ¿Qué quieres decir con podrida? El túnel está libre Qué bien se ve este capítulo Tenemos que volver Debe haber otra manera Eso no sería inteligente Me temo que es nuestra mejor opción ¿Ya terminaste de quejarte? ¿Sabes? Si no fuera por ti No estaríamos en esta situación Algo en tu pequeña mente, Riker Todo este tiempo Ni siquiera intentaste volver Aún te hubiéramos recibido Déjalo, Riker Crosshair siempre ha sido severo e inflexible Es su naturaleza No puedes cambiar eso Él no puede cambiar eso ¿Por qué estás defendiéndome? No, no lo hago Entenderte no significa que esté de acuerdo contigo Hola Buena En cualquier momento se va a romper Bueno, en eso sí tiene razón el Crosshair Ah, creo que tenemos un problema ¿Una ballena? Estos túneles están protegidos, ¿verdad? Solo cuando la energía funciona y... Ahora no ¿Qué es eso? Aguanta, Godzilla ¡Ay! Un golpecito se rompe ¿Para eso me agarra todo eso? Godzilla haciendo cameo A ver ¡Ay, Godzilla! Y digo que peor Le llamó mala atención ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahora ya se entiende por qué no se acaban con electricidad Parece que ocasioné un cortocircuito en la energía restante de la estructura Pero sobrevivieron al tránsito Este resultado es satisfactorio ¿Y este lugar dónde estamos? El laboratorio privado de Nala C Omega dice que es donde nuestras mutaciones fueron manipuladas y creadas ¿Ella cómo lo sabe? Porque estaba allí Omega fue creada antes que nosotros Técnicamente es la más grande de todos No entiendo Nunca creció entonces ¿Eh? Yo creo que estaba en la cápsula Estuvo años en la cápsula Y si estaba afuera No crece la niña Yo no creo La niña sin nana Esta idea rara es Yo creo que era el único camino al saqueador Parecería que una vez más estamos atrapados Fue creada desde antes Estaba en la cápsula Puede ser que de repente estaba ahí congelada No tendría sentido Pero imagínate que ese hay nana Si no pensaría como adulta Ay, es el cargador No hay comunicadores Y el oxígeno será crítico en unas horas Esto es lo que pasa Cuando dejas que una niña tome las decisiones Esa niña te salvó la vida Es el croquet hater Sí, se nota Este es tu problema, Hunter Te tomas las cosas muy personalmente Ellos destruyeron toda una ciudad Hicieron lo que tenía que hacerse Camino, Rex, la república Ese tiempo terminó El imperio podrá controlar la galaxia entera Y yo, seré parte de eso Hunter, tomaste la decisión equivocada Solamente piensa en él Todo lo que eres para ellos es un número Sí Factos Me da risa que solamente es la del Omega Sí Mírala Confía en Omega Deja, por favor No entiendo Oh qué frío Sí Exacto sola aquí, hasta que los crearon a ustedes. Por eso estaba determinada a encontrarlos de nuevo. Ser un clon no te convierte en una de ellos, Omega. Quería creer que era el chip inhibidor lo que te hacía así, pero me equivoqué. Estas cápsulas médicas son nuestra salida. Si distribuimos las masas, las cámaras herméticas flotarán y nos llevarán arriba. Las cápsulas médicas no han sido probadas para estas actividades. No tendremos control en la dirección. ¿Cómo evitaremos los escombros afuera? El droide. Él puede hacerlo. AC, ¿puedes guiarnos a la superficie? Salvo que haya complicaciones externas, debo poder completar la tarea. ¿No será peligroso? Tu seguridad y bienestar es mi objetivo principal de misión. ¡Oh! Apenas entra en esta cosa. Deja de quejarte. Al menos lo estás compartiendo. ¿Cómo está tu carga? Accedí a mi energía de reserva. Debemos darnos prisa. Los explosivos están listos. Ok. Seguenlas. Oh, pero el robot. Rayo. ¿No puede entrar? No se puede. Él tiene que activarlo. Claro. Grande robot. Bueno, es un robot. Igual respira bajo el mar. Yo me estaba preocupando por eso. Vengo a como el bike, pues. No. Pensé que el robot se iba a jugar. Bueno, sí, ¿no? No. No puedo ver nada. Eso es algo bueno. No. 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 No puedo creer lo importante que ha sido este robot. Que buat un nuevo. Claro. Qué masOKou closed. Lo que me pone nervioso en este momento es su batería. Lo Captain Bernard. Omega. ¿Qué está pasando? Quedé atrapada en los escombros Tranquilo, Acey me encontró Ya está apagando No, papi No, rápido Que estive en modo avión Papi, no No, papi, no Déjalo, Mega Y si él se apaga, se va a caer No me va No 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 te Ah Voy a rescatar a Acey Hola Uy, uy, ¿cómo? ¿Qué? Ahora se termina muriendo también No A ver No, papi No Hizo todo también, eh Aguanta A que lo rescate, eh ¿Qué? ¿Qué? Ray Hater Ray Hater Ray Hater del Omega Pero si le daba en la cara Ah, esa sí Y si le daba en la cara Él nunca paga allá Ah, sí, sí, sí ¿Cómo vio? ¿Cómo vio el ojo? ¿Cómo vio? Se le daba a pintar la madre Le aplicaron el obtuvión del ojo O sea, ¿entra el nuevo o no? Yo quiero que empecemos a remar No merecía morir el robot Sí Pues no Lo hizo dudar al crosshair, eh Me loquea Eh, Omega igual Naruto Yo antes era como tú Falta que diga nomás Casi se muere Listo, ya Bueno Con tal que no sobra ni un club más Es que igual lo veía como hogar No, Jet No, hay Nada Hay que irnos antes de que lleguen los exploradores del imperio ¿Tú vendrás con nosotros? Sí, después Sí Nos ofreciste una oportunidad, crosshair Esta es la tuya Ya tomé mi decisión Se activó el modo Sasuke Queremos cosas diferentes, crosshair Eso no significa que tengamos que ser enemigos Ya, muérete rápido Omega para que recapacita Terco hasta el final, eh Así llegaba con el Sasuke cuando veía a Naruto Claro Claro Igualito, igualito Este cae bien, al menos Este cae bien, al menos Aún eres su hermano, crosshair También eres el mío Ouch Ay, Tobía Sí Hay un poquito de bondad en su corazón Un poquito Una nisquidita pero la hay O sea, por esa mirada Oye, pero es triste Ya que lo pienso, ya que lo pienso Es triste Es triste Ah, eso O sea O sea, la única manera de este momento Es que se dé cuenta Que un Lord Sith Es el jefe de todo el imperio Nada más Que se dé cuenta de la De Palpatay La única forma Para que quede decepcionado Sí Señorita Nala C Bienvenida Todos somos admiradores De sus talentos científicos El imperio Tiene grandes cosas Planeadas para usted A mí no me da pena hoy Nada Me acuerdo lo de 5 No me da pena Es más Que la clonen Para que vea lo que se siente Sí Que le saquen el Que le ponen un chico Que le saquen el Claro A mí no me da pena Oye, pero ¿qué van a hacer? Bueno, seguro van a Debe ser algo importante Debe ser algo importante Sí, esta señora Pues van a experimentar con cosas O van a crear Van a crear cosas nuevas Van a crear cosas La verdad no me acuerdo Las cosas que crearon A partir de las películas Mira, yo la verdad Que no me acuerdo Muchísimas cosas De las películas Sí, yo tampoco No sé, no sé No sé qué cosas No, yo tampoco Nuevas Podrían venir Nuevos clones No creo que nuevos clones No sé Robots Puede ser Robots O sea, algo más destructivo Criaturas No sé Bueno, en la película Lo que más recuerdo Es que peleaban más con naves Y pues veíamos a los trompers Ahí metiendo balazos A la nada Pero en cuestión de criaturas No recuerdo Una fuerte Una fuerte en Imperio Pero de repente sí hay Y es lo más probable Que hay Y si esto tiene que ver ¿Se acuerdan con esa criatura Del siglo? ¿Cuál? Que tenga Esa criatura del siglo Que parecía La de cómo entrenar A tu dragón Que parecía un chimuelo Que lo mataron El que lo mataron Sí, realmente tiene que ver Con eso Bueno, sí Su genética Claro Quizás pueden crear Armaduras o cosas así Armas Armas con esta bestia Podría ser, eh De repente la están llevando ahí Para que experimente O cree cosas Con respecto a armamento O armas O puede que también creen A este, criaturas Sí, yo creo que más va Para las criaturas Grandotes Como quizás dragones Y de repente Y de repente tiene que ver Puede ser No es que sí puede ser Y puede ser que en las películas No fueron adaptadas Y puede ser que sí salgan ahora Es que esta es media loca Puede crear cualquier cosa Sí, así que por ese lado Pinta bien Puede ser que se vengan Amenazas muy fuertes Con respecto al Imperio Mira, la única forma De ahorita de que Yo creo que se dé cuenta De Crash Haley Porque verdaderamente Se dé cuenta De que Palpatine Lo controló todo Y que él En algún momento Fue un Sith Nada más Es que lo peor Es que él sabe Que lo están utilizando Y aún así Se tapa los ojos Se contradice mucho O sea, él quiere ser parte De lo que está haciendo El Imperio Y ahorita se contradice ¿Por qué? Porque termina salvando Omega Pero es que Termina ayudando a sus amigos Pero es que en el fondo Sí los quiere pues Sí Les tiene cariño Y eso es lo que se ve Por eso Lo que sale de su boca Es una cosa Y lo que hace es otra Sí, es muy raro Quizás O sea, no es como que Ha dejado clarísimo Cuál es el enfoque De Crosshair Ajá O sea, ahorita han dicho Que simplemente quiere Quiere ser parte De las cosas grandes Que se vienen Por parte del Imperio Pero aún así No deja su lado Bueno del todo Aún hay esperanza Y aún hay bondad En el personaje Lo único malo Es que no Creo que O sea Creo que va a ser muy chiste Cuando se dé cuenta De que al final Sí fue utilizado Y terminé moriendo No, es que sí sabe Que está siendo utilizado Ah Pero se tapa los ojos Se tapa los ojos Ah, es cierto Y aún así Sigue de su lado Es como un policía Que ha trabajado Toda su vida Para la Guardia Nacional Ya Ok, para hacer Repetar las leyes Y que de algún momento A otro Se dé cuenta de la corrupción Y que todos sus compañeros Se vuelvan en contra De la corrupción Y él sienta Que todo lo que ha chambiado Todo lo que ha hecho No ha valido la pena Y no quiere aceptarlo Pues yo lo veo de esa forma No quiere aceptar la realidad Por todo lo que ha hecho No quiere aceptar Que verdaderamente Perdió el tiempo trabajando Sí debe haber una razón Y yo creo que va a volver A salir lo de Crosshair Por el momento Por el momento Está complicado el personaje El personaje Un poquito complicado Pero bueno Es una de las cositas Que más Yo creo que Igual Sigue siendo muy relevante A comparación De los otros clones ¿Sabes? Hunter me gusta Ahora con todo este tema De que ha sido El nuevo papito De la avea Me ha gustado El personaje Me ha gustado más Que cuando salió Solamente en Clone Wars Salió un capítulo Y solamente se le veía Muy badass con el cuchillo Y ahora acá Pues es otra cosita Y acá ya Como que ya me cariñé Me cariñé más Con el Ruecker También Pero Ruecker Es simplemente fuerte Y ya está Buen corazón Y ya está Me parece el mejor personaje Crosshair ¿Crosshair? ¿En serio? Ok O pinta ser un muy huevo personaje Es que depende Le estoy tirando la fe A Crosshair A Crosshair Eso es lo que me motiva A seguir continuando La historia Por parte con Javier Eso que me hace renegar El personaje Pero aún así Yo siento que si hacen Las cosas bien Para terminar bien A mí me gustó A mí me dio risa Todo hater Re-hater del Omega Era este ¿Cómo le decías Carlos tú? Algo indignante Que los comande Una niñita De 12 años Es que tantas misiones Imagínate las misiones Re-tryhard Que habrán llevado Y que él regrese Al grupo De manera temporal Y que una niña Los esté liderando Y si estaba liderándolos Que falta de respeto Es un poco monce Pero la verdad Es que a veces Entendible la perspectiva De Crosshair Claro Porque nosotros También no habíamos estado Así cuando ¿Se acuerdan Los primeros capítulos Cuando Omega lideraba De la nada? Si estábamos Oye que ¿Por qué la niña? Porque la niña habla hoy Es una niña Y hasta ahorita Se meten las conversaciones Pero ya Ok Acá se fue útil Pero igual Para conocer Es su perspectiva Pero raro Más un desarrollo Para Crosshair Sí Lo bueno es que En estos dos capítulos Han dado ya El lore Porque nunca Llega a salir camino Y era porque Y porque nunca Llegan a crear Más clones También Ya todo Pues estos Estas cosas Estas donde estaban Los clones Los destruyeron Completamente Por un lado bien Pero imagínate Lo triste También si hubieras Si hubieran habido Clones ahí En el lugar Ah eso sí Hubiese chocado Un poquito más Imagina Imagínense Que los hayan hecho Caer con todito Imagínense Pero bueno Yo creo que Buen final Y bueno Y buen último capítulo Rey Omega Bueno Omega Va a seguir siendo Omega 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 que se duerma No mentira No mentira Mira cosa buena Para la siguiente temporada Vamos a tener Lo único Lo único Que me queda Como intriga Es si va a crecer O se va a quedar En miniatura Yo creo que Si va a crecer Porque ya me Estaba pensando Lo que dijo La Lenka Es que mira Fíjense Si la niña Hubiera estado viva Desde antes Pensaría como adulta Piensa como una niña Todavía O sea hace poco Recién es que la acaban De despertar Pero ya llevaba Tiempo De años y años Seguramente De repente Estaba en la cat Pero igual es raro Que haya sido consciente De las cosas de su alrededor Es medio duro O sea imagínate Están encerrados Y ser consciente De lo que está pasando A tu alrededor Si no pensaría Como adulta Más que los otros Lo que estás queriendo Es decir que de repente Estuvo congelada Por eso sabías El esto de los chips Oye eso me deja pensando Ahí no me dejó Ella dice que si sabía Lo que estaba pasando A su alrededor Y ella era consciente De que las creaciones Que hicieron Con respecto al grupo De BadBuds O sea pensaba ahí O quizás abría los ojos Y veía cosas Igual turbio Imagínate estar encerrado Y pues a ver Que está pasando a tu alrededor ¿Y cómo sería El amigo grande? Yo me voy a apoyarme El amigo grande Tipo yo creo que va a ser Tipo así como La amante de La esta La este De Obi-Wan Ah entonces hablando De Saltine Ahí está esa Como la Saltine Se podría hacer La blancona grandaza Yo creo que vamos a ver Así como el Red Pero con pelo Pelo largo Te lo aseguro Es que ella también es morochita ¿Qué sería? Como Red pero en pelo largo Con pelo largo Pelorol No, no, no.